El Gertigín Trinidad se encuentra en Port of Spain, a 12 kilómetros de Saint Augustin y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión por cable y baño privado con ducha y diagonal o bañera. El establecimiento ofrece servicio de limpieza en seco. El aeropuerto de Piarco se halla a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com